A nivel nacional, Michoacán no ocupa los primeros lugares en violaciones a derechos humanos, sin embargo, a raíz del operativo de seguridad en Tierra Caliente, las fuerzas federales acumulan denuncias, dijo el ombudsman michoacano José María Cázares Solorzano. En términos generales, Michoacán, afortunadamente, ahí sí no ocupa los primeros lugares. A mí me parece que Michoacán ha sido muy respetuoso, sí tenemos casos, como lo he señalado, pero proporcionalmente hablando no superan el 2%. Dijo, las denuncias en Tierra Caliente contra la Policía Federal suman 54 hasta el momento. Tenemos estadísticas diarias de la situación, sobre todo en la zona de conflicto, vamos a llamarlo así, que es una parte de la zona de Tierra Caliente en nuestro estado de Michoacán. Hasta el día de ayer, nosotros tenemos 54 quejas en la visitaduría de Apatzingán, en contra de la Policía Federal. Zamora y Lázaro Cárdenas son otros de los puntos de Michoacán donde la Policía Federal encabeza las quejas. Tres en contra del Ejército Mexicano y una en contra de la Secretaría de Marina. En la de Zamora tenemos una en contra de la Defensa Nacional, dos en contra de la Marina y cinco en contra de la Policía Federal. En Morelia no tenemos quejas en ese sentido. En Lázaro Cárdenas tenemos siete en contra de la Defensa Nacional, tres en contra de la Secretaría de Marina y once en contra de la Policía Federal. Señaló, Uruapan y Zitácuaro también han levantado quejas contra la Policía Federal. En Uruapan tenemos una en contra de la Secretaría de Defensa Nacional, una en contra de la Secretaría de Marina y 36 en contra de la Policía Federal. Y en Zitácuaro tenemos nada más cuatro en contra de la Policía Federal. Lo anterior, dando como resultado dos en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, siete para la Secretaría de Marina y 110 en contra de la Policía Federal, mientras que para autoridades federales se contabilizan en 129. El presidente de la CDH dijo, se continuará siendo un llamado respetuoso pero enérgico a que las conductas deben ser de responsabilidad. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.